Bueno, pues vamos a empezar, si os parece. Así que nada, hola, bienvenidos a este encuentro que quiere versar sobre el derecho de acceso a los medios públicos como una asignatura pendiente. El derecho de acceso, entendido como de los colectivos sociales, representativos, también partidos políticos, organizaciones, instituciones, etcétera, y que cada medio público regula un poco de aquella manera. Nosotros pensamos desde la organización AFSICOM y desde Tele de Todos, que es uno de los asuntos de la comunicación audiovisual que está todavía pendiente de desarrollo, no de regulación, y que hay muchas cosas que se pueden hacer. Yo creo que mejor José Ignacio Pastor, que ha sido el promotor de esta iniciativa, que explique un poquito más, mientras yo me encargo un poco de la parte técnica y de realización. Muchas gracias, Pedro, porque tu ayuda es fundamental. Bueno, nos sirve buenas tardes a todos y a todas, sobre todo el derecho, el interés de participar, especialmente panelistas. Hemos conseguido reunir a expertas y expertos en un tiempo récord, y además eso nos sirve también para Tele de Todos, que desde que falleció Enrique Bustamante, pues también hemos estado un poco más parados. La idea es que un espacio de defensa del servicio público, de medios de comunicación, y por tanto, pues AFSICOM y Tele de Todos hemos organizado esto. Esperamos que en su día el Instituto Valenciano de Cultura, que realiza unas jornadas audiovisuales, lo tenga en cuenta y pueda difundir también el contenido. Por eso lo estamos grabando. Vamos a tener una dinámica que es compleja, porque es distinta gente. La gente que está, vamos a dividir entre panelistas y participantes, todos participamos, pero en los participantes también hay gente de alto interés y que tiene responsabilidades en distintos espacios audiovisuales de todo el Estado. Deciros que vamos a intentar trabajar con los micros apagados, sobre todo los participantes, para que no haya ruido, vamos a hacer una breve introducción y vamos a dedicar el tiempo intentándolo repartir en cuatro bloques, que posteriormente dar pie a que los participantes, las personas participantes, podáis interaccionar también, preguntar, decir la vuestra, etc. Se trata de generar conocimiento colectivo en una situación, bueno, pues que por eso le hemos puesto ese título, una asignatura pendiente. Deciros que, bueno, habíamos preparado algo pensando que según el nivel de la gente que se apuntara, decir que como también va a estar grabado en YouTube, la definición del concepto del derecho de acceso es aquello que tiene la ciudadanía para acceder a las páginas, micrófonos y espacios audiovisuales de los medios que dependen de instituciones públicas para exponer sus ideas, opiniones, puntos de vista sobre cuestiones que sean de interés general. La base legal es el artículo 23 de la Constitución, por lo tanto estamos hablando de un valor constitucional que hace ya 43 años que se aprobó y su fundamentación tiene distintas aplicaciones, pero es una exigencia que se deriva del principio valor constitucional del pluralismo aplicado al terreno comunicativo. Y además supone la aplicación de los derechos fundamentales de expresión en sus variantes de opinión e información respecto a cualquiera de los campos de debate de ideas que pueden interesar a la opinión pública, políticas, culturales, locales, sociales, económicas. También tiene su fundamento en el artículo 9.2 de la Constitución, que dice que corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos que se integren sean reales y efectivas. El derecho de acceso a la ciudadanía, a los medios de comunicación, constatamos y ahora lo veremos si es verdad esa hipótesis, que es un derecho muy poco practicado. Incluso cuando se ha dado algún avance se ha limitado a lo que se entendería por el derecho de antena y las tecnologías de la comunicación han transformado totalmente la manera de comunicar y el derecho de acceso continúa también sin desarrollarse. Un modelo de financiación pública basado en un contrato-programa, como es la mayor parte del modelo español, exige la claridad en la prestación de un servicio público y un servicio público debe ayudar a crear el denominado capital social, definido como el conjunto de normas, redes, organizaciones construidas para establecidas sobre relaciones de confianza y reciprocidad que contribuyen a la cohesión, desarrollo y el bienestar de la sociedad, así como la capacidad de sus miembros para actuar y satisfacer. Hay que añadir también que el derecho a la información es también un derecho que tiene concomitante con este derecho de acceso. Como ciudadanos, como ciudadana, queremos acceder a un punto de vista que no sea siempre los puntos de vista del poder normalmente, es decir, quien tiene gabinete de comunicación, que son la industria, los gobiernos, los partidos, etc. sino que aquellas entidades sin afán lucrativo que trabajan por el bien común, por ejemplo, puedan servir también para crear la opinión pública o una opinión contrastada. Y acabo diciendo una frase que está sacada de Enrique Bustamante en su contribución a la edición al 2006 del informe de Telefónica sobre el año de la televisión, cuando se planteaba las bases del modelo de televisión y que esto tenía que ver con la reforma de Radio Televisión Española, que dice, el servicio público no solo tiene que estar hoy en el servicio de los ciudadanos, sino ser la plataforma básica de expresión y comunicación directa de la sociedad civil. A partir de ahí, deciros que, bueno, vamos a lanzar ahora cada una de las preguntas que tienen cada bloque. No es preciso que todo el mundo intervenga en todo. Tenemos, en principio, nueve panelistas. Javier Callejo, lamentablemente, ha tenido una enfermedad grave y no puede, bueno, ya está mejor, pero ha estado en la UBI la semana pasada. Y, por tanto, tendremos que luego los presentaremos a Alejandro Perales, a Beatriz Blasquez, a, bueno, tenéis en la web de ASICON, que tenéis también ahí puesta, tenéis la descripción de un largo currículum de cada uno. Queríamos que fuera muy breve, pero realmente ha sido difícil. Y, sin más, lanzamos la primera bloque y vais contestando como queráis. Habíamos sugerido a Alejandro y a Amae que fueran los primeros, pero, y es, en qué situación se encuentra el ejercicio del derecho de acceso a los medios en España, en la actualidad, y en qué hemos avanzado después de 43 años de la Constitución, y si podéis nombrar, o podemos nombrar, algunas de las buenas prácticas que pueden existir para no solo fijarnos en lo poco que se ha avanzado, sino en qué buenas prácticas. Pues, Alejandro, venga, adelante. Bueno, pues, muchas gracias, ¿se me oye bien? Perfecto. Sí, porque he tenido que, habrá ruido ambiente, pero en casa tenía un martillo que se oía que es casi peor. Pues, en primer lugar, bueno, daros las gracias, las gracias a José Ignacio, a Pedro, a ASICOM y a Tele de Todos por contar conmigo en esta jornada, y, por no dilatarme mucho en los preámbulos, voy a empezar a partir de lo que ha señalado José Ignacio y de una referencia que ha hecho Enrique, que hablaba de la sociedad civil. Yo creo que, en primer lugar, el término, como casi todos los términos, es polisémico, y cuando hablamos de derecho de acceso, pues, detrás de ese término se esconden diferentes significados. En primer lugar, habría que diferenciar el derecho de acceso activo y el derecho de acceso pasivo. Cuando la Constitución habla del derecho asociado a la libertad de expresión, habla de un derecho que es el derecho a la recepción de información veraz y el derecho a la recepción de contenidos de opinión y de contenidos, digamos, de expresión en términos generales. Pero, cuando estamos hablando del derecho de acceso, en este caso estamos hablando de un derecho activo, que sería un derecho a la participación en el proceso comunicativo por parte de la sociedad. Y ahí deberíamos aguilatar más cuál es realmente el fundamento constitucional de ese derecho. Como bien señala José Ignacio, en la Constitución se habla del derecho de acceso de los grupos sociales y de los grupos políticos a los medios de comunicación de titularidad estatal. Ya sabéis que, en el ámbito de la comunicación, frente a lo que ocurre con telecomunicaciones, es un ámbito cuyas competencias están transferidas y, por lo tanto, en cada comunidad autónoma, en sus respectivos estatutos o en su respectivo marco legal, debería establecerse también y reconocerse ese derecho al acceso, al acceso activo. El derecho de acceso se utiliza también a veces para hablar del derecho de acceso, y por ejemplo pasa en la Ley General de la Comunicación Audiovisual, si luego hablamos de hecho, del derecho de acceso a los canales de la comunicación, por parte incluso de las empresas o por parte de los operadores televisivos, o audiovisuales en general, o de las propias plataformas de intercambio de vídeos. A veces se habla del derecho de acceso o hablando realmente del derecho de accesibilidad, que tiene su propio término cuando hablamos del acceso pasivo, de nuevo los contenidos de las personas con discapacidad. Se habla del derecho de antena, como también señalaba José Ignacio, que quizá es el término más antiguo, pero al mismo tiempo quizá el más claro, porque estamos hablando del derecho a acceder a la antena para poder difundir contenidos por parte de determinadas personas que serían los derechohabientes, que serían los beneficiarios de ese derecho de acceso. En este entorno digital, en el que una de sus características fundamentales, o sus dos características fundamentales, son la convergencia tecnológica y la interactividad, parecería que la interactividad, desde el punto de vista puramente mecanicista o desde el punto de vista tecnológico, permite ya ese acceso a generar contenidos por parte del conjunto de la ciudadanía. Y ahí entraría un poco el segundo aspecto, que es el que se comentaba, que señalaba Enrique en aquel documento al que se refería José Ignacio, que es el derecho de acceso de la sociedad civil. Yo diría que de la sociedad civil organizada. Es decir, cuando hablamos de un derecho de acceso desde el punto de vista canónico, hablamos, por tanto, de la capacidad o la potestad o la atribución de poder difundir contenidos a través de los diferentes canales de comunicación. Un derecho que, en primera instancia, está asociado a los medios públicos y que también debería estar asociado, por ejemplo, a los medios comunitarios. Y luego podemos discutir también si a los medios privados. Y, en segundo lugar, un derecho de acceso de la sociedad civil organizada, es decir, de los representantes de la sociedad civil y no una mera capacidad de generar y difundir contenidos de forma individualizada por parte de la ciudadanía. A partir de ahí, o en consecuencia con eso, la ley 4 barra 80, es decir, la primera norma que reguló ya en el entorno democrático, ya después de la transición, la actividad de la radio y de la televisión pública, ya contemplaba ese derecho de acceso. Aunque, como otras instancias de participación social, como es, por ejemplo, el Consejo Asesor, durante 20 años no se desarrollaron realmente. A partir de la aprobación de la ley de RTVE española, se pone en marcha ya ese derecho de acceso. Y yo diría, aunque no quiero destriparlo, que luego podamos discutir, yo diría que lo hace de una manera puramente formal, con poca convicción. Y lo que se cumple es una serie de requisitos mínimos formales, como es el hecho de que el Consejo de Administración de la Corporación RTVE apruebe unas directrices y un reglamento para el derecho de acceso y también, digamos, que en consonancia algunas televisiones autonómicas o unas radiotelevisiones autonómicas, como es el caso de la televisión autonómica de Andalucía o la de Cataluña y después la de Radio Televisión Madrid, que eso conoce bien MAE, pues también desarrollan un poco de una forma bastante similar unas directrices y un reglamento para ese derecho de acceso. Y ahí podríamos entrar ya a valorar cuál ha sido y cuál ha sido ese recorrido y cuál puede ser su futuro. Muy bien, pues a ver, por llevarlo un poquito al terreno más práctico, el diagnóstico me parece que es, vamos a estar de acuerdo todos en cómo esto lleva años regulados, pero la cuestión es que hemos avanzado, ¿no, MAE? Por preguntarte a ti en relación con Telemadrid y si puedes poner algún ejemplo práctico, tanto de lo que se ha hecho como de lo que se ha dejado de hacer, porque al final yo creo que el servicio público, tanto Telemadrid como RTVE, de la que también vamos a hablar, pues es difícil de entender un servicio público sin una participación efectiva de la sociedad civil y de una implicación y de un derecho, como su propio nombre dice, un derecho de acceso a esta participación, tanto directa, que luego explicaremos un poco mejor, como indirecta. MAE. Buenas tardes, muchas gracias a todos y muchas gracias en especial a Pedro y a José Ignacio por invitarme y a Alejandro por haberme propuesto a participar en esta charla, en este interesantísima webinar, que puede que además sea una de mis últimas participaciones públicas como miembro del Consejo Actual de RTVE Madrid. Como sabéis, actualmente RTVE Madrid se encuentra en un momento muy complicado y el derecho de acceso es uno de esos derechos que, me temo, van a estar aún más puestos en duda con las nuevas modificaciones legislativas y con los cambios que se avecinan para esta radiotelevisión pública tan maltratada. En el caso de RTVE Madrid, como decía Alejandro, efectivamente con el derecho de acceso ya era un derecho que estaba reconocido en la ley de creación de 1984 y luego posteriormente se le da algo más de importancia legislativa sobre el papel en la ley del 2015. Sin embargo, como en casi todos o en muchos de los ámbitos que atañen a los medios de comunicación públicos nos encontramos con el derecho de acceso y ahí ya entro en la evolución de estos últimos 43 años nos encontramos con que en lo que respecta a los medios de comunicación tanto públicos como privados, en este caso públicos, nos encontramos con legislaciones, marcos legislativos, reglamentos que se cumplen pero a los que realmente no se les da importancia y esa importancia queda al albur de la buena voluntad que los directores o que el director general o la directora general de turno le quiera imprimir. En el caso de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, nos encontramos con una población de casi 7 millones de habitantes, el 15% de la población son inmigrantes y debemos tener en cuenta también que muchos de esa población no censada como inmigrante es inmigrante, podríamos decir, de segunda generación porque hace unos años Ecuador, por ejemplo, estaba en el ranking de personas con el mayor número de inmigrantes aquí en la Comunidad de Madrid y ahora prácticamente no aparece y sigue apareciendo Rumanía y Marruecos. ¿Por qué cito este ejemplo? Porque la inmigración es una de las grandes olvidadas desde mi punto de vista respecto al derecho de acceso. Alejandro comentaba y hablaba sobre las asociaciones, sobre el asociacionismo civil organizado. Este es un aspecto muy importante puesto que desde mi punto de vista hablo por RTVE Madrid, sí que hubo un momento en el que ese movimiento asociativo vecinal, organizado, sindical, político, incluso religioso, etcétera, tuvo sus espacios y tuvo cierto protagonismo, pero como todos sabéis, con la crisis de credibilidad que sufrió RTVE Madrid en la época del 2004 hasta la entrada en vigor de la ley del 2015, esa ley del 2015 realmente no entra en vigor hasta el 2017, podríamos decir que el derecho de acceso fue prácticamente inexistente, no se le dio voz ni a los movimientos asociativos organizados ni no organizados, a la inmigración prácticamente se le daba un programa marginal llamado Telenoticias sin Fronteras que se emitía a las 8 de la mañana de los domingos con muy, muy escasos medios y una vez que entra en marcha la ley 2015, efectivamente se regula este derecho de acceso, se crea un reglamento, por un lado la ley dice que queda en manos del consejo asesor y por otro lado la carta básica en la cual Alejandro precisamente tuvo una importancia y una participación definitiva, la carta básica le reconoce al consejo de administración una capacidad también de, en fin, de velar porque el derecho de acceso se cumpla. Bien, os tengo que decir que tras seis años en el consejo de administración ni con la dirección anterior ni con la administración provisional de José Antonio Sánchez ahora mismo se nos ha hecho partícipes al consejo de administración de en qué grado se ha llevado a cabo y se ha puesto en marcha el derecho de acceso. Por mi parte he recabado de modo a motu propio la información que he encontrado en nuestra página web y tengo que decir que la situación, aunque es un término no demasiado académico, me lo vais a permitir, pero la situación del derecho de acceso en RTM es un espanto. Me imagino que esta situación se comparte con otras RTM públicas autonómicas, yo no puedo hablar por todas, pero sí puedo hablar por la que conozco y modestamente tenéis enfrente probablemente a una de las pocas consejeras que una y otra vez con la anterior dirección y con la actual administración provisional insiste en la importancia de que las minorías tanto políticas como sociales organizadas tengan prioridad, tengan participación y sean protagonistas en la programación. En tanto en cuanto a las RTM públicas autonómicas, sobre todo, y RTM española también, en tanto en cuanto al infotainment y los espacios, desde mi punto de vista, esto es un punto de vista personal, en tanto en cuanto a esos espacios de infoentretenimiento y espacios de opinión crecen en detrimento de los espacios de participación social, de participación civil, política, minoritaria, etc., pues es un cóctel explosivo. Al final la audiencia es la que está marcando el paso tanto de la Corporación Radiotelevisión Española como de muchas, hablo de algunas, de las radiotelevisiones públicas autonómicas, creo que se están equivocando, creo que están compitiendo con televisiones generalistas cuando ahí no está nuestro nicho y no debería estar nuestro cumplimiento de servicio público y creo que se les está haciendo muy poco caso a las organizaciones civiles y por poner un ejemplo, y con esto termino, prácticamente uno de los vídeos, por ejemplo, hechos para la Asociación Rumiñahui, que es una asociación de inmigrantes muy conocida aquí en el ámbito madrileño de Ecuador. Este vídeo se hizo y pasó sin pena ni gloria, así como otros tantos pequeños podcasts que se han quedado prácticamente en la página web y no han sido ni siquiera compartidos a través de las redes sociales de Radiotelevisión Madrid. Muchas gracias. José Ignacio, veo que se ha sumado en la representante de Radiotelevisión Española y quizás podría darnos su punto de vista también. Sí, Beatriz tenía un problema y había avisado que se incorporaba un poquito más tarde. Tuvimos ocasión el lunes pasado de estar hablando también al Consejo de Ciudadanía de APUNT, de la Corporación Valenciana de Misiones de Comunicación. Y Beatriz, ¿puedes adelantarnos algo? Porque yo he estudiado cosas a partir del lunes, entonces cuéntanos tú, porque Televisión Española es teóricamente el buque insignia, porque en la ley del 2006 es cuando se establece la cuestión, pero tampoco está para tirar cohetes. Cuéntanos, Beatriz. Bueno, efectivamente, yo lo primero que quería decir es que mi participación en esta webinar es un poco desde mi experiencia personal, desde la dirección de la asesoría jurídica, formar parte de esa comisión de derecho de acceso que regula. Yo no voy a hacer... Me gustaría no tener que... No me voy a posicionar, como entenderéis, con respecto, con el bueno o malhacer que tenga la Corporación en estos años. Lo que sí que os puedo hablar es, bueno, pues, de la experiencia, de cómo estamos, de cómo llevamos el derecho de acceso en la Corporación. Como ya sabéis, efectivamente, aunque el derecho de acceso ya estaba reconocido, en la ley del 80 ya estaba reconocido, porque evidentemente el artículo 23 de la Constitución así lo reconoce, y entonces en la ley del 80 que reguló el Estatuto del Ente Público Radio y Televisión Española reconocía el derecho de acceso. Yo de esa época no puedo hablar de cómo se efectuaba o se podía llevar a cabo. Entiendo que, como muchas otras, a lo mejor situaciones, como los consejos de asesores, que se supone que tenía que haber en todas las asambleas legislativas, si no todos lo saben, las asambleas legislativas de las comunidades autónomas gozaban de su consejo asesor. Bueno, yo os puedo hablar un poco de cómo se está haciendo el derecho de acceso en RTVE, cumpliendo el mandato legislativo de la ley 17 barra 2006, en el plazo de seis meses se reguló por el Consejo de Administración esas directrices básicas para el derecho de acceso, y desde entonces, pues cada seis meses se abre una convocatoria pública, son dos convocatorias anuales, se abre la página web de la corporación, y bueno, pues es verdad que evidentemente no son masivas las peticiones que se reciben. Hicimos un experimento porque es verdad que los informes de CNMC siempre nos ponen, este pequeño aviso siempre nos ponían esa pega de que tal vez no estaba publicitado demasiado y pasa un poco como puede suceder ahora con el derecho, con la ley de transparencia y el derecho de acceso a la información pública, que es verdad que es un derecho que no lo maneja, por así decirlo, el ciudadano de a pie, mano a mano, sino que son, bueno, pues como para así decirlo, los enteradillos o ya las asociaciones que saben de este derecho. Pues hace un año hicimos una pequeña entrevista una compañera y yo en Radio Nacional y bueno, es verdad que a partir de esa entrevista sorprendentemente, aunque se había difundido en Radio Exterior de España y en algunos espacios más minoritarios de Radio 5, pero bueno, lo cual quiere decir que tuvo su, ¿no? Pudimos ver que tuvo su efecto llamada y es verdad que pues pasamos a lo mejor de las 8, 10, más o menos, peticiones que solemos tener por cada convocatoria a unas 40. Cierto, es verdad que analizadas las 40, pues muchas de esas asociaciones pues no cumplían los requisitos de especial significancia que se requiere, ¿no? Para poder tener acceso y luego otras cosas que comentamos también el otro día cuando nos pidieron nuestra colaboración en la Televisión Valenciana fue un poco el criterio que tenemos de, vamos, de no conceder el acceso si las organizaciones ya han tenido presencia en cualquiera de nuestros, vamos, en los medios en el semestre anterior. Una de las cosas que se nos preguntó y que es verdad que alguna vez se ha puesto encima de la mesa y hace poco con el nuevo equipo, con el nuevo consejo de administración, una de las primeras cosas que yo hice cuando llegó el, cuando llegó el, vamos, en la nueva directiva de Pérez Tornero fue hacer un informe sobre el derecho de acceso y una de las recomendaciones era a lo mejor pues sí crear un espacio específico, ¿no? Para dar cumplimiento, ¿no? Al derecho de acceso, dar programas específicos, pero bueno, ya lo debatimos el otro día, es una cuestión que siempre se pone encima de la mesa y se analiza de, bueno, a lo mejor lo complicado que pueda llegar a ser dar un programa con distintos temas, ¿sabes? con temas sin conexos hasta qué punto a lo mejor la audiencia se quedaría pegada o no y nosotros, bueno, pues de momento el cumplimiento del derecho de acceso lo hacemos poniendo el encaje, ¿no? De las asociaciones que nos piden el derecho pues en programas que ya existen en la corporación y que bueno, pues que tienen por su temática pues en los que pueden encajar perfectamente como son programas como la aventura para el saber para todos las dos y bueno, pues este tipo de programas informativos a la vez que pueden tener temáticas pues más de carácter cultural y social. Os tengo que decir que no hemos recibido reclamaciones en cuanto a las negaciones de derecho de acceso la única reclamación que hemos recibido este año de un solicitante que bueno, pues presentó la solicitud a las 23.52 o 59 del día que acababa el plazo y sin presentar ningún tipo de documentación bueno, pues es verdad que nos puso una reclamación y luego bueno, pues la ni siquiera tiene una asociación una fundación es dueño de una empresa y bueno, pues entendemos que el derecho de acceso no está para ofrecer intereses particulares en todo caso hubiera sido denegado que hubiera presentado la documentación a tiempo y no sé qué más así os podemos decir es verdad que las directrices en su momento pues como dice la ley se hicieron por la comisión de servicio público del consejo de administración se aprobaron por el consejo creo que sí que se les dio traslado al consejo asesor tal y como viene la ley yo en ese momento pues tampoco estaba en estos temas y tampoco tengo vamos es verdad que en las actas del consejo de administración que he estado revisando estos días para venir a esta presentación tampoco señala nada y bueno pues no sé es verdad que los grupos políticos lo hablábamos el otro día grupos políticos no tenemos peticiones de grupos políticos de sindicatos o sea básicamente ni siquiera de confesiones confesiones religiosas pues algunas como testigos de Jehová o vamos así es verdad que nosotros tenemos una programación también en la 2 que cubre muchos de los temas que a lo mejor pueden ser objeto del derecho de acceso sobre todo con respecto a las confesiones religiosas y bueno y en cuanto a los partidos políticos pues están sobradamente representados a lo largo de los programas y se conoce su opinión y bueno pues no sé estoy aquí más para darnos respuestas a lo mejor de la experiencia de radio y televisión que más a posicionarme y hacer una crítica yo si me perdonáis como también pertenezco a radio y televisión española aunque hablo en nombre en este caso de moderador y tele de todos pero bueno se llevo 40 años ahí reivindicando también el derecho de acceso de los grupos sociales significativos y hemos hecho diversas y numerosas campañas junto con la asociación de usuarios y con otras organizaciones desde hace como digo yo creo que ya décadas entonces creo que está muy bien traído lo de una asignatura pendiente no solo en Telemadrid que se ha reconocido sino también en la radio y televisión pública de ámbito estatal si es verdad que están recogidas las directrices ahí la hemos puesto hace un momento pero el desarrollo pues yo en mi humilde opinión y ahora cederé enseguida la palabra a los demás adolece de muchas deficiencias la primera como reconoció Beatriz es la propia resulta sorprendente que no haya más demanda esto a veces se lo he achacado incluso a los sindicatos que en otras emisoras como Radio Televisión Andalucía han tenido su espacio residual de derecho de acceso que parece que sería muy lógico que lo tuvieran y no ha habido digamos ese feedback ni por un lado ni por el otro habría que preguntarse por lo tanto si la publicidad que se hace sobre ese derecho de acceso es suficiente o si la gente sabe de lo que estamos hablando porque cuando yo menciono el derecho de acceso por ahí a usuarios y colecciones pero no me digas que existe la posibilidad o sea que nosotros podríamos hacer un bueno pues esa pregunta que ahora estoy viendo aquí unas capturas de pantalla esa pregunta la respuesta es sí la respuesta es sí la cuestión es cómo se gestiona después evidentemente hay que cumplir con unos requisitos y con unas directrices pero la avalancha de solicitudes y la oportunidad de exponer ese tipo de contenidos a través de los diversos medios que tiene RTVE incluido sus páginas web sería mucho más elevada y la participación de la sociedad civil sería mucho más efectiva simplemente quiero recordar y para dar la palabra a los demás que hay dos tipos de derecho de acceso el derecho de acceso directo que es el que digamos que va por su propia relevancia informativa en los diferentes medios de comunicación y aquel que se puede hacer como elaboración propia con la supervisión de los profesionales de RTVE para que cumpla con unos estándares de estilo este segundo sobre todo es el que yo creo que está no por desarrollar sino lo siguiente es decir aquí es prácticamente inexistente cuando se concede el derecho de acceso es de forma residual casi para cumplir unos justificar un poquito su existencia pero la posibilidad de que colectivos sociales representativos realicen sus propios contenidos y puedan emitirlos digamos con una cierta relevancia en un horario que fuese suficientemente publicitado etcétera está todavía por ver y no quiero hablar más porque el tiempo es de los esta es mi experiencia vale lo cuento también como experiencia propia muy bien yo quería comentar solo una cosa Pedro porque es lo que he puesto la captura de pantalla que sabéis que lo digo porque hay gente que no conoce estaba establecido en la primera cuando se hizo la ley del audiovisual el CEMA el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales es sustituido por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que tiene la competencia de supervisar el servicio público que presta Radio Televisión Española en este sentido se va con mucho retraso de hecho yo a Beatriz el otro día le decía que queríamos plantear la información de cómo está en los últimos años este es el último informe que está publicado por la Comisión que es del 2018 es decir va cuatro años atrás pero desde el 2014 que existen los informes hay cinco informes se repite constantemente en este lo que pone esto está claro que no funciona bien y a ver cómo lo mejoramos no viene a ser el resumen es decir haga mejor difusión lo que decía ahora Pedro etcétera tengo que decir que tenéis por ahí algún micrófono que si lo podéis mutar tengo que decir que televisión española es donde más rápido o donde más se ha avanzado con lo cual estábamos en el punto de cuál es la situación en España es decir que si esto es la situación en radio televisión española que ha hecho un gran esfuerzo que está pasando en el resto tengo que decir yo he estado ocho años de vicepresidente del consejo de administración de la extinta radio televisión valenciana era una de las competencias que tenía el consejo y nunca conseguí que el consejo hiciera el reparto semestral de tiempos no se hablaba de reglamento la asignación de tiempos el objetivo de lo que estamos haciendo hoy es constatar pero como luego va a haber unas preguntas sobre qué modelos o qué aportaciones yo creo que sí que puede ser interesante que todo el mundo incluso Beatriz sin pronunciarte porque claro eso es complicado podamos hacer llegar a los distintos lugares de decisión y la verdad es que de alguna manera somos también podemos conocer un poco lobby de presionar para este derecho fundamental es decir que además yo acabo diciendo si el señor Zuckerberg fue tan listo que los contenidos usando la ciudadanía para crear contenidos mira donde llegó pues cómo es posible que los medios de comunicación no hagan eso y más dando pie a la segunda pregunta o al segundo bloque que es el tema de dentro del cambio digital qué pensáis que se abren nuevas posibilidades porque ya han cambiado totalmente las costumbres ¿no? ¿Lanzamos las preguntas o tú Pedro la lees tú mismo las preguntas? Sí, no yo creo que aquí a partir de ahora y luego dentro de un ratito abrimos un poquito más la participación vais contestando vosotros según vuestra vuestra experiencia casi es preferible que respecto a lo que decía José Ignacio de si se ha avanzado poco en RTV qué pasa con el resto de los medios sobre todo qué pasa con ese derecho en términos amplios ¿no? es que siempre nos llenamos la boca con la idea de la participación social la participación civil efectiva etcétera y los medios públicos entonces pues por ejemplo Belén Boronat que casi pues preséntate tú para que no te tenga que buscar por aquí y te presentas te presentas tú y vamos y vais levantando la mano e interviniendo ¿vale? de manera ágil y dinámica bueno nada yo soy doctora en periodismo y parte de la investigación que estuve haciendo un tiempo atrás fue precisamente sobre eso sobre el derecho de acceso y un poco lo enfoqué mirando también que estaban haciendo los países a nuestro alrededor Italia, Francia, España y Portugal porque yo he trabajado en el tercer sector bastante he sido de forma pagada y no pagada es decir voluntaria y no en gestionar la comunicación de organizaciones sin ánimo de lucro y yo desconocía que existía esa herramienta sabía que existía el derecho de acceso pero desconocía cómo se podía llegar y cómo las organizaciones podían llegar entonces claro hay una primera parte ahí luego creo que hay otro problema viendo cómo se y eso es un problema bastante común de todos los países quizás Portugal lo tiene un poquito más desarrollado pero el concepto de organizaciones representativas cuáles se consideran representativas y cuáles no o a partir de qué criterio se considera que sea representativa o no yo creo que el hecho digamos de su impacto en proyectos su impacto en a cuánta gente atienden digamos no necesariamente está vinculado con su tamaño organizacional entonces yo he estado en organizaciones que atendían a un volumen de personas muy grande por ejemplo en la Comunidad de Madrid una organización que atendía pues prácticamente a 100.000 personas directa o indirectamente que es un elemento es un número bastante importante en Madrid y que éramos tres personas gestionando toda la estructura interna a una organización que tiene esa estructura pedirle todo el proceso de papeles de estar al día de 50.000 cosas de memorias de tasas de todo resulta complica mucho o sea a lo mejor te apetecería poder intentar llegar a ese derecho de acceso pero es muy complicado eso es por un lado yo creo que no ese derecho de acceso tal como está planteado a día de hoy no tiene en cuenta cuál es la realidad de las organizaciones y cuál es la realidad de la capacidad que tienen de gestionar un proceso administrativo relativamente complejo y además aunque esté anunciado está anunciado muy escondidito en la web y tienes que ir navegando para encontrarlo no se encuentra a primera vista eso por un lado y por el otro creo que también es muy importante el hecho de pensar que los medios de comunicación eso antes May hablaba del tema de los podcast pero es que los medios de comunicación públicos ya no son tele y radio no son minutos ni son antena la antena ya de hecho es una cosa bastante no voy a decir marginal pero va camino de ello hay muchos pero que hay muchos elementos hay muchos espacios que digamos son infinitos entre comillas porque en la web el espacio es mucho mayor hay mucho más sitio en el que podríamos aportar para que esas organizaciones tuvieran ese derecho de acceso que no necesariamente tiene que ser a efectos clásicos sino a efectos digitales que va a ser mucho más fácil de compartir mucho más fácil de producir creo que facilita muchísimo abre a que mucha más gente quepa ahí y que facilita muchísimo ese proceso yo creo que esa parte está olvidada además si se hiciera así generaríamos una serie de datos que nos permitirían hacer también más fácil el proceso de acceso porque si yo soy una organización que en mi derecho de acceso he tenido muchos clics o he tenido muchos muchos perdón no sabéis la palabra ahora muchos share o lo que sea pues también puede ser una forma de medir tanto el éxito de esa participación como mi capacidad de estar más o menos veces presente a ese derecho de acceso yo creo que son dos cosas muy importantes que hay que tener en cuenta y que a día de hoy supongo que porque estamos en ese proceso de estar al principio del camino pues no se han tenido tan en cuenta pero yo creo que eso es muy importante conocer mejor cómo es el tejido social a día de hoy más allá de partidos políticos o sindicatos que tienen sus gabinetes de prensa tienen sus gabinetes de comunicación generan una serie de eventos que facilitan que entren en la agenda mediática de una forma más natural pero eso no es así para organizaciones más pequeñas o con menos impacto y que tienen mucha dificultad para cumplir esos procesos y creo que hay un elemento que es interesante que tampoco se tiene muy en cuenta y es que dentro de esa agenda periodística hay muchos momentos en los que esas organizaciones tienen un espacio y se va a buscar otro tipo de interlocutores días mundiales por ejemplo las organizaciones relacionadas con pacientes los días mundiales de cada enfermedad permitirían perfectamente que ya no fueran digamos un derecho de acceso proactivo de los propios medios de comunicación que fueran a buscar que hubieran un huishu en el mundo de las organizaciones y no fuera organización la que tuviera que ir a buscarlo sino que entraran dentro de ese proceso y tuvieran voz de una forma que fuera mucho más vinculada con el propio ejercicio del periodismo y no ir a buscar siempre o a las farmas o a las administraciones públicas sino a mucha otra gente que en el caso de los pacientes luego seguramente hay en muchos aspectos igual por ejemplo en el deporte básico al final muchas organizaciones sin ánimo de lucro y que tampoco tienen aparecen ahí de repente hay un día un tema sobre situación del deporte femenino que vamos a buscar siempre a los clubes grandes y nos preguntamos pues yo qué sé cómo está el portabonita femenino y que ahí hay un espacio que creo que sí que es una cuestión ya más de educar a la hora de buscar fuentes y de entender que la sociedad civil tiene credibilidad y tiene capacidad y tiene expertise para poder hacer según qué cosas y no tener que siempre a recurrir a las mismas voces un poco buscar esa diversidad y esa pluralidad no solamente a efectos digamos de tramitar una solicitud de antena o una solicitud de espacio web sino dentro de las copias dinámicas de trabajo de lo que son los medios públicos luego los privados ahí entraríamos en discusión pero creo que los públicos sí que deberían tener mucho más en cuenta a la sociedad civil Muy bien Podéis interrumpiros o sea que no pasa nada que si os interrumpís mucho ya os cortamos nosotros Pedro yo creía interesante que por una parte Hugo que además ha dirigido un congreso sobre derecho de acceso y tenéis bueno por cierto en la bibliografía que tenéis para saber más en la web tenéis un montón de documentación tenéis un artículo muy chulo de Belén que estaba contando ahora y que además ella aportará me imagino última pregunta Hugo ha sido ha sacado varias publicaciones varios libros sobre el tema y ha dirigido un congreso y también Javier Marzal que además enlaza mucho con este tema tecnológico porque aparte de dirigir la revista comunicación tiene un trabajo intenso en la Universidad Chaume I y una línea muy interesante que ha trabajado que es el tema de la co-creación ha creado un seminario sobre que o sea que es ir mucho más allá con las nuevas tecnologías es decir no solo el derecho de antena sino la co-creación no sé Hugo y Javier no sé sería interesante en este tema de el cambio digital cómo se enfocaría un cambio de paradigma del tema del derecho de acceso bueno bueno en primer lugar muchas gracias por la invitación y celebro mucho el poder participar de este de este encuentro porque ciertamente para mí siempre ha sido un tema relevante y como bien dice José Ignacio pues hace poco organizamos un seminario del que salió un colectivo dos volúmenes con una visión conjunta y en ese sentido antes de entrar en la cuestión concreta me gustaría decir un poco que el vincular el derecho de acceso pues con un derecho más amplio que es el derecho de participación ¿no? entonces el problema de las televisiones públicas en España como ya sabemos todos y por lo tanto no existen en muchos que vienen con un lastre histórico de ser muy gubernamentales y de estar muy politizadas de modo que venimos de una historia donde la sociedad civil pues ha estado excluida de todas partes y en ese sentido el derecho de acceso forma parte de una revolución cultural que tiene que ir a un derecho de participación más amplio que debería pues hacer efectivo de una vez la presencia en los consejos de administración los famosos consejos asesores que nunca se crearon que estuvieran integrados por representantes de la sociedad civil y no con el típico reparto politizado que ya desde esa base hace mucho daño a la incorporación de la sociedad civil igual los mecanismos de autorregulación como una forma también de participación en el mismo derecho de rectificación que está completamente desfasado en términos de su actualización efectiva y luego lo que creo que es una presencia no solo en términos del derecho de acceso concreto sino en general de una presencia mayor vamos a decirlo así presencia mayor de la sociedad civil en las televisiones que es que no es deficitaria en todos los planos como fuentes porque siempre se va a las mismas fuentes principalmente de tipo político no sé a mí me viene a la memoria el fallecimiento de una célebre cantante de ópera que se pedía las opiniones de los políticos ¿no? entonces bueno ¿qué tienen que decir los políticos sobre esto? es un recurso fácil con lo cual pues la presencia es siempre de los mismos ausencia de la sociedad civil como protagonistas que sería ese derecho de acceso ese derecho de antena más concreto luego diré algo sobre eso y luego otras formas distintas como es la pues yo que sé la presencia las votaciones abiertas los estudios de calidad no los de audiencia que permitiera saber cuáles son las preferencias del público preferencias bien informadas no lo que nos dicen unos audímetros que por lo demás son escasos ¿no? y pues luego la disponibilidad de los materiales de forma que estos se pudieran tener uso por los ciudadanos y lo que creo que es un déficit histórico sobre el que no hace falta insistir mucho más que es la ausencia de un consejo audiovisual que debería de ser el gran mecanismo de articulación de esta vamos a llamarla así revolución general acerca de la sociedad civil respecto a buenas prácticas pues yo también haría un llamado acerca de los de los males del periodismo uno de los cuales son las rutinas productivas que aparte de esa politización general de las cadenas públicas pues quitando excepciones de las que hoy tenemos aquí varios representantes pues los periodistas tienden a caer mucho en las rutinas productivas de ir siempre a las mismas fuentes y como buena práctica que se planteaba también en la pregunta anterior si hay ejemplos pues allí en aquellos programas en los que se ha dado espacio de participación a la sociedad civil el resultado ha sido un éxito es decir yo que sé desde programas como tengo una pregunta para usted que había representantes de la sociedad aquellos programas donde hay más presencia de distintos representantes de la sociedad civil lo que en general se observa es que tienen buenas respuestas de audiencia por lo tanto algo más de valentía haría falta también entre los profesionales yo sé que están muy sujetos a las a las exigencias y a las demandas de los audímetros pero también cierta valentía que cuando se ha producido ha dado buenos resultados el fenómeno digital es precisamente se explica en parte como esta esta cerrazón de los medios públicos y en general de todos los medios a la presencia de la sociedad civil pues la sociedad civil busca alternativas y la gran eclosión de las redes sociales con todas sus bondades y sus muchas maldades pues responde un poco a esto entonces yo creo que efectivamente es decir hay que hay que articular mecanismos de para facilitar la presencia de la sociedad civil y yo creo que las nuevas tecnologías lo permiten tanto a la hora de la presencia como también del uso de estos contenidos de manera que como muchas veces están condenados en horarios extraños pues que pudieran estar más disponibles esto es una de las dificultades que hay para usar este este tipo de materiales y luego respecto a la demanda de la ciudadanía pues esto es una cosa que va despacio es decir la ciudadanía pues como se ha dicho desconoce estas cosas entonces en esto hay que ser más pacientes y yo ya haría un llamado de atención también al hecho de que aquí también se plantea la posibilidad de un vayamos a expresarlo así un nicho de mercado para los profesionales que falta la conexión entre las organizaciones civiles y los medios de comunicación entonces falta alguien que organice esos contenidos de una manera que pase los filtros de calidad entonces yo creo que ahí pues las organizaciones con el tiempo tendrán que ver que la importancia de por ejemplo utilizar este tipo de recursos que hoy no existen es decir igual que hay agencias de publicidad agencias de prensa pues que de algún modo hubiera también agencias que organizaran estos contenidos para hacer efectivo el derecho de acceso bueno vamos a ver si poquito a poco estas cosas van avanzando pero en el fondo sigue pendiente la gran revolución de desgubernamentalizar y despolitizar las televisiones de modo que la presente ya la sociedad civil sea transversal en toda en toda la programación Javier estábamos pendientes de ti bueno buenas tardes muchas gracias por la invitación a este webinar creo que es una iniciativa realmente muy valiosa y muy necesaria en estos momentos nosotros hemos estado en estos últimos años como decía Ignacio trabajando bastante el tema de la participación ciudadana y los medios de comunicación públicos en España y Europa y quería en fin pondré ahora en el chat la dirección exacta para que podáis acceder a un libro que hemos publicado que nos ha publicado la editorial Tirano Blanc que tiene más de 450 páginas y que bueno recoge muchas reflexiones precisamente sobre el concepto de participación ciudadana en relación con el desarrollo de los medios públicos tanto a nivel español como a nivel europeo vamos es un trabajo del que estamos bastante orgullosos y que nos ha ayudado a comprender cómo están las cosas en estos momentos es cierto que esto ha tenido una segunda parte que ha sido realmente un desafío importante que es el estudio de experiencias de participación específicamente de co-creación a nivel español europeo y bueno hemos encontrado algunas experiencias muy interesantes debo decir en este sentido que el asunto es considerado como prioritario por una organización como la Unión Europea de Radiodifusión que en el año 2020 también es cierto nos ha pillado la pandemia por el medio ha sido terrorífico trabajar en estas condiciones pero llama mucho la atención ese informe que publica la Unión Europea en 2020 sobre lo que funciona refiriéndose al público joven donde se recogen alrededor de 60 experiencias de participación ciudadana de puesta en práctica de lo que es el derecho de acceso a unos niveles que aquí nos desconocemos porque esto sobre todo ocurre en países del norte de Europa Holanda Bélgica Dinamarca Suecia en el campo de la información del entretenimiento y también digamos que todo lo que tiene que ver con eso con el entretenimiento y la información bueno en cualquier caso yo por poner en antecedentes un poco respondiendo esa primera pregunta que nos planteabas yo creo que mi balance o mi análisis lleva a pensar que bueno realmente estamos en una situación muy preocupante en lo que se refiere a este ejercicio del derecho de acceso porque esto hay que relacionarlo con el nivel de desarrollo de nuestra sociedad civil y por tanto con el nivel de desarrollo de nuestra propia democracia y aquí bueno pues nos encontramos con que una ciudadanía que desconoce y esto es un desconocimiento digamos una ignorancia muy amplia que desconoce cuáles son sus derechos en este terreno y tenemos un problema muy grave porque es verdad que la sensación que tenemos después de estos 43 años últimos pues la verdad es que no parece que hayamos avanzado mucho yo no diría que no se ha hecho nada porque creo que se han hecho muchas cosas y nos han ocurrido muchas cosas es verdad que la evolución no ha sido en ningún caso lineal ha sido como una suerte de movimiento circular que ha ido teniendo sus picos o sus desarrollos más favorables y menos favorables esto lo podemos poner en relación con un ejemplo clarísimo como es el de la comunidad valenciana y la radio y televisión pública donde venimos del infierno se cerró la radio y televisión pública después de muchos años de un control férreo y en fin esto hablar de derecho de acceso en ese contexto en nuestro contexto vamos es absolutamente no sé cómo hablar de otro planeta de otra galaxia algo absolutamente ajeno a nuestra realidad sociopolítica y cultural pero bueno se refundó la radio y televisión pública y tenemos un consejo de la ciudadanía es decir hemos saltado tenemos nuestras contradicciones algunas de ellas muy positivas yo creo que el consejo de la ciudadanía está haciendo un trabajo muy importante y como muy bien decía Hugo yo creo que debemos ser muy pacientes porque la evolución va a ser necesariamente lenta y yo quería también señalar en este sentido que digamos la forma de luchar contra esta suerte de sociedad anestesiada y de donde tenemos parece que tengamos unos partidos políticos que muchas veces parece que están legislando contra el derecho de acceso bueno pues yo creo que tiene que ver con dos cuestiones que yo creo que son fundamentales y que explican esta situación que estamos viviendo por un lado seguimos sin reguladores o los que tenemos son muy pocos en este sentido la comunidad valenciana donde ni soñábamos con la posibilidad de tener un consejo audiovisual resulta que hace pocos muy pocos meses ya tenemos el consejo audiovisual de la comunidad valenciana que está digamos naciendo no sabemos a donde llegará pero creo que ese cuanto menos una señal positiva aunque es verdad que en España solo hay tres consejos audiovisuales con unas competencias limitadas y que seguimos sin tener un consejo estatal porque lo que hace la Comisión Nacional del Mercado de Valores pues es algo que se queda muy corto y que no responde o no o no da respuesta digamos a estas problemáticas yo creo que yo lo avanzo ya en mi opinión modesta para romper la tendencia que estamos sufriendo yo creo que es fundamental entre otras cosas evidentemente apostar por introducir la por apostar de manera decidida por la educación mediática en el sistema educativo reglado pero también a través de la educación digamos no formal es muy importante invertir en esa formación de la ciudadanía que entienda que sea consciente de los derechos que le asisten y creo que la educación mediática es la herramienta que en estos momentos es fundamental en los países de nuestro entorno europeo más desarrollado esto hace tiempo que lo tienen muy claro y están trabajando en ello también desde los los propios medios de comunicación públicos que están reforzando y apoyando el trabajo que se hace en las escuelas en España ¿cómo estamos? con una reforma educativa en estos momentos que parece que va en dirección contraria donde incluso se han eliminado asignaturas en el bachillerato relacionadas con la comunicación en fin relacionadas con el conocimiento de lo que es la cultura audiovisual esto es algo bastante increíble pero bueno está ocurriendo si bien es cierto que los currículos de infantil primaria y secundaria nunca habían aparecido tantas referencias a la comunicación a la necesidad de reforzar las competencias digitales y audiovisuales de los jóvenes de los niños y jóvenes en fin hay ruido y creo yo que se están haciendo avances en este sentido y para terminar en lo que respondiendo un poco a la pregunta o en relación con esta cuestión del desarrollo de las tecnologías de la comunicación y la transformación de los medios es cierto nuestros jóvenes son en fin el mejor ejemplo de cómo estamos viviendo una suerte de desarrollo de plataformización de lo que son los medios ¿verdad? y yo personalmente de momento lo que estoy viendo es que esto se está convirtiendo todavía en una emergencia en algo que reclama o debería reclamar nuestra atención para todavía más digamos incidir sobre esta cuestión de la educación mediática porque los jóvenes no son conscientes del tipo de dieta mediática que están siguiendo a través de esas plataformas a través del uso intensivo de las redes sociales y es necesario que se hagan cosas en este sentido y nosotros desde la reciente creación de la cátedra radio y televisión española de cultura audiovisual y alfabetización mediática en la universidad Jaume I pues estamos intentando ir modestamente impulsando o apostando por esa necesidad de incidir en la educación mediática que puede ser como una manera de romper el círculo vicioso en el que estamos instalados desde hace mucho tiempo desde hace décadas esto hay que romperlo de alguna manera y ahí creo que todos tenemos mucho que aportar también como no los propios medios de comunicación y todo lo que es los sectores profesionales de la comunicación públicos y privados todos absolutamente entonces bueno vamos a corto aquí para no seguir acaparando este turno gracias bueno pues bien tenemos que decir que se nos ha olvidado presentarlos a que Javier Marzal es catedrático de comunicación audiovisual y publicidad de la universidad ya me primer de Castellón y que la persona que ha intervenido antes que es Hugo Aznar es catedrático de ética pública y de la comunicación y profesor de historia del pensamiento político moderno de la universidad CEU Cardenal Herrera vale para las personas que no los conozcáis por lo menos los tengáis ubicados y ahora creo que nos quedaba María para intervenir que eso siempre lo sé de memoria es profesora titular de la universidad de Sevilla y luego quienes queráis vale muy bien María adelante pues muchísimas gracias por andar conmigo estoy muy contenta de que se organice este seminario tan interesante y he escuchado vuestras opiniones todas muy muy interesantes y estoy muy de acuerdo con mucho de lo que se ha dicho como no puede ser de otra manera muy importante me parece o me quedo para empezar mi intervención con la idea de la necesidad de relacionar derechos de acceso con información y también con educación mediática la segunda pregunta iba sobre sobre la relación entre la necesidad del derecho de acceso y el sistema actual de de medios que está muy virtualizado que está muy yo diría que que estamos en un momento en el que no es que el sistema actual beneficie el derecho de acceso pero que sí que necesariamente nos llama y nos hace ver su enorme necesidad ¿por qué? porque las características de nuestro sistema mediático ahora son la polarización y la fragmentación del espacio público lo cual hace muy difícil que los sistemas liberales representativos o sea o que los medios de comunicación puedan cumplir con su función de representatividad dentro del sistema liberal representativo y entonces ¿quién puede quién puede quién debe de alguna manera hacer algo al respecto? Pues obviamente los medios públicos porque de hecho los ciudadanos consideran que los medios públicos son los que tienen que obviamente no pueden hacer todo pero que sigue si hay una palanca desde donde la que tiraron un techo donde guardecerse pues esos son los medios públicos entonces fijaros por ejemplo un ejemplo sobre polarización y fragmentación sabéis que hace décadas teníamos un monopolio en el radio televisivo y entonces había una especie de esfera pública de espacio público y tú veías tu programa de televisión española de la 1 de la 2 al día siguiente pues hablaba de él en el trabajo o en el colegio etcétera luego llegaron las privadas luego la TDT y ahora ya el espacio virtual con lo cual tenemos una enorme fragmentación de la plaza pública nos hemos ido a una especie de laberinto en el cual nos reunimos en una esquina del laberinto con algunos afines a nosotros pero tenemos la sensación de que seguimos en la plaza pública un poco ese es el sistema hay un libro muy interesante de Guy Debord del 67 que se llama Sociedad del Espectáculo que dice que las catástrofes que ya él presenciaba y que han seguido viniendo venían de la subjetividad del espectador del hecho de que el ciudadano no se considere a sí mismo ciudadano y participante en la esfera pública sino espectador ¿cuál es el antítesis de eso? pues lo que venimos planteando la ciudadanía participada que también es lo que Javier y Hugo estaban identificando y de nuevo es lo que nosotros hemos hecho investigación de grupos de discusión con ciudadanos españoles y también finlandeses y es la demanda de los ciudadanos o sea los ciudadanos te dicen vale que Antena 3 me trate como votante o me trate como consumidor pero Televisión Española no ahí me enfado si lo hace eso no puede ser con lo cual tenemos ahí una dificultad o sea ahora mismo los ciudadanos al menos no parece que consideren que nadie les trate como ciudadano pero es que luego nos vamos incluso a los estudios académicos incluso en el ámbito de la participación del periodismo participativo según un estudio del 2016 los propios estudios sobre periodismo participativo tratan a los ciudadanos como consumidores o sea que hay una dificultad conceptual social que hace que la resistencia a esta participación ciudadana al medio de comunicación sea complicada porque porque lo es porque hay mucha serie de cuestiones técnicas de dificultad de gestión porque además requieren muchísima financiación y todo eso no se puede hacer si conceptualmente no tenemos claro todo lo que nos jugamos en esto entonces ¿qué nos jugamos realmente? bueno pues hay una serie de conceptos que a mí me parece que son muy importantes para que realmente veamos la dimensión que tiene toda esta dimensión participativa que son los de representación mediática reconocimiento voz y consentimiento hay veces que leo que hay procesos participativos que no prosperan pues porque porque bueno porque hay conflictos y porque los ciudadanos no se comportan como tales claro ¿por qué? ¿por qué ocurre esto? bueno pues pues resulta que primero hay una serie de estudios que son estudios que el pensamiento feminista ha tenido mucha mucha influencia en estos estudios y también me baso mucho en un autor que es discípulo de Habermas que se llama Axel Juane que trata sobre el reconocimiento entonces primero la representación si un colectivo social no se le considera partícipe si no se le considera importante si se le deslegitima pues normalmente entonces eso implica que no se le reconoce como participante activo y cuando a ti tú no te reconoces como participante activo no desarrollas una voz es decir la voz no es algo que te salga naturalmente sino que la voz pública es algo que se desarrolla si no tienes voz no puedes consentir ni dejar de consentir con lo cual no eres un miembro de la esfera pública esto se ha estudiado con colectivos desfavorecidos y también en relación con las mujeres pero lo que yo planteo es y si esto estuviese sucediendo a escala global con sociedades enteras como por ejemplo la sociedad española en este caso la representación del colectivo social sería la representación de la sociedad y ahí que es lo que hemos encontrado en las investigaciones que hacemos que es importante la representación del devenir social es decir cuando la gente considera que se le está tratando como consumidor lo que decía antes o como votante entonces no se le está considerando como sujeto participante se le está tratando como objeto o como instrumento y entonces ese proceso de reconocimiento no se produce por lo cual tenemos una sociedad de espectadores como decía antes no tenemos una sociedad de sujetos que se identifican a sí mismos como ciudadanos ¿cómo rompemos eso? ¿cómo rompemos eso? yo creo que claro es muy difícil porque verdaderamente yo creo que la escala de lo que nos está pasando es muy amplia entonces hace que si no planteamos esta escala así pues que nos frustremos cuando hay pequeñas cosas que intentamos hacer y que no funcionan porque no hemos no nos hemos dado cuenta de la dificultad enorme que tiene el proceso tenía algunas propuestas pero yo creo que lo podemos dejar para el siguiente bloque muy bien María vamos de tiempo se nos va deslizando un poco pero yo quería ahora la pregunta tras lanzarla creo que hay la gente que habéis trabajado más por ejemplo Alejandro y algunos es decir ¿qué escenarios de futuro se contemplan cuando está a punto de aprobarse una ley general de comunicación audiovisual que obvia totalmente este derecho? es decir está a punto de aprobarse por el Congreso para los diputados para llegar al Senado yo del último documento porque no tenemos el último ha habido enmiendas pero no lo tenemos si buscas derecho de acceso aparece lo que antes Alejandro decía un derecho de acceso de los operadores de la accesibilidad pero no al derecho de acceso como tal y por otra parte la pregunta es ¿qué hacen los reguladores cuando existen respecto a este derecho? lo digo porque ya lanzo una de las cuestiones que antes se saca de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia pero tenéis también la documentación que por cierto alguna de las cosas que estáis diciendo está muy bien lo del chat pero tenéis todos en la página web y además a toda la gente que se ha inscrito os haremos llegar un compendio de esto también lo que se está grabando deciros que ahí tenéis también una resolución una decisión perdón del Consejo del Audiovisual de Andalucía de julio del año pasado del 2021 donde se ve obligado a decir oiga están incumpliendo ustedes todos estos también en Andalucía hay muchos medios públicos municipales es decir están también las radios están los también eso también compete incluso a la prensa escrita que es pública y lo que han hecho es lanzarnos yo he pedido por derecho de acceso le he pedido al Consejo del Audiovisual de Andalucía que quién ha respondido porque les piden dónde están los reglamentos lo digo porque esa sería la pregunta es decir cómo veis en la Ley General de Comunicación Audiovisual que está y qué perspectivas pensáis que podríamos hacer para avanzar también en cuanto a los reguladores los poquitos que hay yo sí me digo porque me has aludido sí claro tú además te lo sabes muy bien más que por alusiones digamos que por seguir un poco lo que tú estabas comentando a ver yo me gustaría decir un par de cosas hablamos ahora del tema de la ley yo me parece muy interesante ir un poco ensamblando todo lo que se ha ido comentando aquí hasta ahora y sí querría señalar que y en eso yo creo que coincidimos bastante que de alguna manera el fracaso que yo creo que es constatable de la participación social en los medios públicos que es lo que estamos hablando tiene mucho de profecía autocumplida quiero decir si ahora mismo hay organismos que pueden estar diciendo que no se cumple el derecho de acceso demuestra hasta qué punto existe una falta absoluta de interés por este por este derecho de acceso porque cumplir simplemente lo que establece la ley sería facilísimo y no habría derecho de acceso real simplemente habría un derecho de acceso burocrático que es sencillo de cumplir pero ni siquiera ese derecho de acceso burocrático se está cumpliendo por tanto yo creo que existe en primer lugar una falta de voluntad quizá yo diría por ser justo que una falta de convicción de que realmente esto valga para algo es decir yo creo que aparece en las leyes tiene digamos una explicación más o menos bien intencionada que tiene que ver con esa participación del público pero luego en la práctica no ha habido digamos una confianza o una convicción de que eso realmente sirviera para algo y en ese sentido las premisas para cumplirlo son muy fáciles porque realmente estamos hablando de directrices y de reglamentos y insisto en lo de antes la directriz y el reglamento digamos pionera fue la de radio televisión española yo conozco bastante todo ese proceso porque en ese momento estaba en el consejo asesor luego estaba en el consejo de administración de radio televisión madrid y estaba en el consejo asesor también no directamente pero semiorganización en radio televisión madrid y realmente lo que se pide es poquísimo ¿qué ocurre? que la profecía autocumplida es que prácticamente no existe y lo comentaba también Beatriz y he hecho algo que es muy interesante no existe realmente difusión de que existe de que el derecho de acceso está y por lo tanto no se pide y cuando no se pide pues mucha gente dice esto es la prueba de que realmente no vale para nada porque no hay interés en los públicos quizás porque no se reconocen como diría María pero Beatriz ha hablado del ejemplo que simplemente hablando un día en la radio sobre que existe el derecho de acceso el derecho de acceso se duplica nosotros en radio televisión madrid tuvimos una experiencia similar en radio exterior de españa en radio exterior de españa por eso te digo todavía todavía más a mi favor porque fíjate que simplemente con eso consigues que se llegue a 40 organizaciones nosotros en radio televisión madrid cuando aprobamos en el consejo de administración las directrices y el reglamento pues se presentaron dos organizaciones tres hasta que un día desde el propio consejo asesor se hizo la prueba de hacer una difusión entre las organizaciones que se conocían en la comunidad de madrid y se triplicó el número de peticiones luego podemos discutir sobre si todas aceptaban si todas no en mi experiencia también por poner un dato en mi experiencia en el consejo asesor si hubo un caso en el que se denegó la presencia se denegó el derecho de acceso a una organización creo que era una organización de carácter animalista y en el consejo asesor se hizo un dictamen negativo a ese rechazo y al final se acabó aceptando cuando se aprobaron los directrices el reglamento de televisión española el consejo asesor que como sabéis tiene una función consultiva vinculante aunque no perdón no vinculante pero sí perceptiva pues también se pronunció sobre ese contenido pero al final todo eso se acaba quedando bueno pues digamos en una mera apariencia el hecho mismo de que los consejos asesores se reúnan tres veces al año o cuatro veces al año pues demuestra que realmente la posibilidad de generar una dinámica social de participación es muy baja con todo y con eso ni siquiera se cumple eso y cuando aparece la CNBC con su informe u otros pues acaban diciendo que ni siquiera esos mínimos esos mínimos se acaban cumpliendo yo creo que que esto es tan significativo como algo que os voy a contar ahora en la ley general de la comunicación audiovisual como decía José Ignacio se recoge igual que se recogió en la norma anterior la modificación de la normativa del servicio público efectivamente no se hace ninguna referencia al derecho de acceso pero también es verdad que lo que se hace es modificar la legislación existente en la que sí está recogido y los artículos en los que está recogido el artículo 28 de la ley de radio televisión o el artículo 9 de la ley de financiación ahí está recogido aunque no estuviera en la ley general de la comunicación audiovisual en la medida en la que la disposición la disposición adicional no afecta a los artículos ya aprobados el derecho de acceso se sigue manteniendo pero por lo que me digo en la ley de financiación se habla de 12 horas de derecho de acceso en horario bueno los partidos han hecho un esfuerzo de pedir que en sus enmiendas que en la ley general de la comunicación audiovisual se recoja el derecho de acceso y han sido varios cuando lo concretan lo concretan en 4 horas semanales es decir que encima pasaríamos de las 12 horas semanales que hay actualmente recogidas en la ley general en la normativa de radio televisión española pasaría en función de las enmiendas de aquellos que han sido más sensibles al tema que son los que han introducido algún elemento a reducirlo digamos a reducirlo de 12 horas a 4 horas es decir eso y eso los partidos digamos que han tenido sensibilidad y que se hable del derecho de acceso a la comunicación audiovisual por eso digo que realmente lo que hay yo creo que es una enorme falta de convicción de cara al futuro por decir algunas cosas vista la experiencia que tenemos bueno evidentemente si no se genera una dinámica de participación aunque formalmente se compra una serie de requisitos básicos pues estaremos seguiremos en la profecía autocumplida de que esto realmente no tiene mucho interés establecemos un modelo que realmente que realmente no funciona y esto nos lleva otra vez a constatar que realmente la participación social no tiene mucho interés en la taxonomía de cómo estaba planteado el derecho de acceso y antes también Pedro se refería a ello la normativa por ejemplo la de la radio televisión española habla de dos derechos de acceso el derecho global y el derecho específico el derecho global realmente sería una especie de derecho transversal en el cual efectivamente los medios públicos tienen puesta digamos la sensibilidad en la participación social en el conjunto de la programación y por lo tanto cuando hay un tema de alcance o hay un tema de interés pues entonces digamos habría una cierta predisposición a contar con la sociedad civil como fuente o como testimonio digamos de aquello que se está hablando pero deja claramente establecido que tiene que haber programas específicos ¿qué ocurre en el caso de televisión española? que efectivamente hay una serie de contenedores como es el caso de la aventura del saber o es el caso de para todos lados donde se da acogida se da cabida a esas organizaciones que han solicitado beneficiarse del derecho de acceso pero no existe un programa que se reconozca como tal como un programa de derecho de acceso o que se promocione como un programa de derecho de acceso lo que hay son contenedores de diferentes contenidos de más o menos miscelánea donde se da como digo cumplimiento a esas solicitudes pero no existe digamos un reconocimiento de que el derecho de acceso se está cumpliendo hay que preguntar dónde se ha cumplido para que te pasen un elenco de diferentes programas en los cuales este tema se ha ido recogiendo con lo cual algo básico que en otros países se ha hecho como en Francia es que existan programas que sean reconocidos como programas de derecho de acceso para que realmente se sepa que el derecho de acceso tiene un valor para ponerlo en valor no simplemente para darle un espacio en un contenedor genérico a alguien realmente antes se hablaba aquí de los programas religiosos el único la única digamos concreción del derecho de acceso desde la ley 4 barra 80 que se produjo en radio televisión española fue el de los programas religiosos los programas religiosos cumplen realmente con lo que dice la normativa de derecho de acceso solo se hizo en ese caso con criterios de representatividad que es algo de lo que también deberíamos hablar se establecieron para las diferentes digamos confesiones en función de arraigo o digamos feligreses pues una mayor o menor presencia pero ahí se había reconocido un programa que como tal daba acceso a un determinado sector social eso no se ha hecho en ningún momento por lo tanto uno de los primeros elementos a tener en cuenta es que si se desarrolla el derecho de acceso no el global sino el específico debería haber programas que estuvieran reconocidos expresamente como programas de acceso para darle digamos valor a ese tema y luego hay un segundo aspecto que se ha señalado aquí yo creo que estamos matando demasiado pronto la televisión lineal curiosamente cuando las plataformas OTT están reinventando la televisión lineal y todos están planteando igual que están planteando meter publicidad donde parecía que la publicidad había desaparecido pues ahora se está planteando también que es interesante porque aporta digamos determinados digamos determinados modelos de consumo que todavía siguen siendo muy interesantes para muchas personas incluso para aquellas que ya han dado digamos el salto a los contenidos a petición es bastante interesante el tener un canal lineal si al final los canales lineales se acaban convertiendo en una especie de escaparate de contenidos que van a tener una segunda vida en los canales a petición pues también sería muy interesante que este tipo de programas estuvieran en la televisión lineal y que después tuvieran su cabida y tuvieran su espacio en las webs y en los contenidos a petición porque realmente ahí seguramente es donde van a conectar mucho mejor con los públicos a los que van dirigidos y en tercer lugar son por píldoras digo de cosas que se deben hacer en tercer lugar hay una que también la IVA sobre derecho acceso que es digamos entre dos modelos hay el modelo anglosajón y más específicamente el modelo norteamericano y un modelo europeo el modelo norteamericano y sobre todo en los ámbitos comunitarios y lo que se llama el public service que no es servicio público como bien sabéis es un modelo en el que se deja espacio para que determinadas organizaciones puedan llenarlo con sus propios contenidos el modelo europeo está y el modelo francés fundamentalmente es un modelo en el que desde los profesionales del medio se elaboran contenidos que tienen por lo tanto un estilo similar y se va dando paso a las diferentes organizaciones que se benefician del derecho de acceso yo soy partidario más de eso que de lo otro es decir yo creo que para que haya una línea editorial para que haya un estilo para que haya digamos un formato que sea más o menos similar lo ideal es que este tipo de programas sean elaborados y desarrollados por los propios profesionales de los medios de tal manera que independientemente de que una organización social tenga muchos recursos o pocos recursos el estándar de calidad se mantengan en tiempo por lo tanto yo creo que si si hiciéramos un esfuerzo de que hubiera programas específicamente reconocidos no de modo vergonzante para dar un espacio a alguien sino programas específicamente reconocidos como programas de derecho de acceso que además tuvieran su presencia en el ámbito lineal en el ámbito de apetición en la web y en la radio y que además digamos se apostara por un tipo de formato realizado desde los propios medios y que al mismo tiempo que tener digamos dar vía a un contenido de gran interés social cumpliera con unos estándares desde el punto de vista de su realización que lo convirtieran en atractivo pues yo creo que estaríamos un poco avanzando hacia donde queremos ir si me permitís hay un ejemplo con todo esto que decía Alejandro ahora en el app de radio televisión española sí que han hecho algunos formatos muy interesantes en los que sí que han utilizado contenido o know-how de organizaciones de la sociedad civil para poder crear esos contenidos entonces yo más que cuando hablaba más de utilizar lo digital no me refería tanto a utilizar lo digital con la misma filosofía que se utiliza a la televisión de hecho cuando hablaba de la ley piensa en horas de disposición entonces yo pensaría más en megabytes de disposición más que en horas o sea que hubiera espacios que no necesariamente tuvieran que ser formatos televisivos o radiofónicos hay organizaciones que pueden hacer campañas muy interesantes que no tienen espacio digamos de servidor o capacidad para poder desarrollar un contenido que sea impactante por ejemplo un juego online o otros formatos que no necesariamente están vinculados directamente a lo que es puramente televisión pero que a día de hoy se consideran formatos de comunicación y sirven para comunicar y para divulgar que sí que se pueden hacer a través de las plataformas que tienen actualmente los medios públicos porque tienen ese músculo digamos tecnológico que no tienen las organizaciones y yo creo que romper con esa idea sobre todo de las horas porque me parece muy limitante cuando lo que pensamos es un espacio en un formato más amplio yo creo que quitamos esa limitación y nos cabe más gente nos cabe más sociedad civil que si pensamos exclusivamente en horas que obviamente es una cuestión que se queda muy limitada entonces por ahí sí que veo esa posibilidad insisto este ejemplo del lab me pareció muy interesante y en una forma de hacer un contenido con el conocimiento técnico del lab pero con el conocimiento digamos del problema de la organización la combinación de ambas cosas era una forma muy potente de hacerlo y obviamente la organización no tenía esa capacidad pero sí que hay organizaciones muy desarrolladas que tienen buenos departamentos de comunicación que están trabajando muy bien en redes sociales y generan contenido muy interesante en vídeo o en audio o en otros elementos que simplemente lo que necesitan es un espacio con más audiencia al final lugares donde más gente los pueda ver que sus propias plataformas particulares y ahí sí que los medios de comunicación públicos yo creo que tienen mucho que decir y mucha opción para dar mucho más espacio Yo quería decir No, que puede ser un peligro o sea que tampoco que yo entiendo lo que quieres decir Belén pero que ojo con utilizar a veces la web que a veces incluso a nosotros nos ha pasado en otros ámbitos y parece que la web puede ser un cajón desastre donde entiéndeme donde pueda entrar todo pero nos tenemos que dar cuenta que hay muchísima gente que no ve que no ve que no ve las webs que no ve internet y al final yo creo que que el derecho de acceso sea de primar en pantalla en televisión y en radio y luego también nosotros de hecho en el formulario tenemos donde quieres pedir el derecho de acceso si en televisión en radio o en la web y entiendo lo que quieres decir pero sería a lo mejor una solución demasiado fácil como el decir hacemos contenidos solo sabes específicos serían sabes para ir colocarlos y alojarlos en la web y al final yo creo que si estamos aquí defendiendo el derecho de acceso tenemos que hacer hincapié en que en que se vea sobre todo en las pantallas que se consumen por la gran mayoría nosotros por ejemplo nos pasa una cosa y ya acabo para ver si me entendéis con la televisión híbrida ahora en las televisiones conectados que es verdad que podríamos tener capacidad para hacer un montón de cosas desde la lengua de signos o sea accesibilidad con las televisiones y todavía pues desgraciadamente pues no son no son mayoritarias entonces bueno está bien la opción o sea yo entiendo lo que o sea comparto pero que no quitemos también el foco que a lo mejor de la televisión no pero yo creo Beatriz y doy paso a la pregunta última que puede enlazar con todo esto que era que catálogo de propuestas para garantizar que el derecho de acceso a los medios sea una realidad yo creo que enlaza por un lado con lo último que estaba diciendo Alejandro es decir que no matemos la televisión lineal pero sí que se van hacia modelos de redacción integrada es decir que de utilizar todo y los agregadores creo que lo que plantea Belén va en ese sentido también porque por ejemplo os recomiendo el artículo de Belén sobre de modelos que ha estudiado como Portugal Francia Italia y sobre todo aboga por por ejemplo el que haya una planificación que tiene que ver con la proactividad que hemos dicho antes yo sí quisiera decir también algo que Javier estaba planteando que es tenemos un déficit grave de sociedad civil en España y ese déficit grave también quiere decir que los organismos y las administraciones públicas que tienen la responsabilidad no están actuando de la forma clara bien porque no está en el inconsciente colectivo bien porque los partidos no lo tienen puesto como principal actuación bien pero el tener una sociedad civil potente vertebrada organizada eso es un reto para la sociedad actual imprescindible y el papel de los medios de comunicación en general y los públicos tienen una gran responsabilidad pero es curioso y ahora yo os lanzaré algunas propuestas que estamos teniendo y además mi ilusión es que al menos como miembro del Consejo de la Ciudadanía y como valenciano teniendo a gente como Hugo Javier Alejandro Perales que es de procedencia valenciana aunque ya no vive por Valencia y vuestra colaboración hay una actitud abierta en lo que sería la Corporación Valenciana de Medios de Educación para ser ejemplares en lo que podamos llegar entonces creo que hay una batería de actividades muy interesantes pero por ejemplo os digo trabajo que estamos haciendo con el Consejo de Informativos por ejemplo de Radio Televisión Valenciana bueno de la APUN bueno primero el uso de la red es bajo y todavía pasa por lo que decía Beatriz también porque claro al final tienes un cañón que es la televisión la radio parece que es de segunda y lo del internet parece que es de broma pero si conseguimos integrarlos yo hay una reclamación que he hecho a la dirección general que es cada vez que a una entidad se le hace un clip aparece en algún medio ¿cómo es posible que no le ofrezcamos ese clip tan sencillo porque no es fácil los que sabemos un poquito más nos cuesta descargarlo de la carta de un informativo tienes que descargarte toda la informativa haciendo trampa ¿cómo es posible que no se le facilite para que aumente el tráfico a la propia web de la televisión es decir de la corporación es de locos y además cualquier noticia que sale lo primero que pregunta todo el mundo dice oiga ¿y eso cuándo va a salir esto que me han preguntado? bueno pues llevamos dos años preguntando que no se sabe por qué pero no se hace por ejemplo mirar si es sencillo hemos lanzado un proyecto lanzo algunos y os dejo porque ahora venimos el catálogo es decir oiga ¿cómo podemos avanzar en esto? habéis explicado lo del lab creo que es muy interesante nuestra ley deja una puerta abierta a una cosa muy rara relacionada con el derecho de acceso que se recoge en el libro de estilo que no aparece en la mayor parte de medios que es aquellos productos audiovisuales que puedan tener venir ya financiados es decir una asociación podría ser llevar a eso es un peligro porque claro un medio público ¿qué pasa? que por ejemplo en nuestro caso en Mercadona Consumo Lafor pagan un producto y entonces eso sí que salen pero es un camino a experimentar y nuestra ley lo pone deciros también que estamos con un proyecto que no sé si lo conseguiremos en el año que nos queda del Consejo de Citadena que es el ¿quién es quién? ¿quién es quién? y lo hemos pactado con el Consejo de Informativos es decir normalmente un periodista tiene que cubrir una noticia de forma inmediata pasa algo un suceso etcétera pero no tienen una buena agenda porque la propia Dirección General de Participación y en este caso la Consellería de Justicia nuestra que es quien tiene el registro de entidades es un registro obsoleto anticuado sin etiquetar y que no se puede acceder si queremos fomentar la participación y el conocimiento sería que cualquier ciudadano pueda decir buscando etiquetas pues mira me quiero apuntar o soy amigo de las palomas o soy por la integración o por el tema de Ucraina es decir eso a pasarlo porque televisión los medios de comunicación podrían ser una gran herramienta para dar difusión de la gente que está y por tanto y vertebrar la sociedad civil que hace cosas ganarle visibilidad yo creo que esas son líneas muy interesantes y sencillas que pueden cambiar totalmente un modelo anquilosado de esto de lo que decía Belén y tal de pedir un documento que te piden un montón de papeles para salir en un momento en fin creo que los programas que hay por ejemplo de defensores de la audiencia que funcionan María Escario por ejemplo en Televisión Española o en TV3 etcétera pueden ser un modelo con calidad por lo que estaba diciendo también estaba diciendo de un modelo de calidad no hecho de cualquier manera también y ese producto también de comunicación y hay una vía que está funcionando que no hemos abordado ni Beatriz por ejemplo sí que el otro día comentábamos que es el tema de los convenios es decir Televisión Española APUN tiene un montón de convenios con entidades ciudadanas que además generan un gran contenido interesante por ejemplo la coordinadora valenciana ONGD hace dos o tres campañas pobreza cero no sé qué tal recogida de alimentos y forma es una vía también es decir yo creo que hemos en una sociedad compleja hemos de buscar herramientas sencillas pero hay muchos caminos para tener si hay voluntad y sobre todo no sé quién lo decía convicción ha de haber convicción para que no sea la profecía que no se cumple sino que y además con cuidado porque claro lo de Beatriz es muy gracioso porque lo he comentado muy ilustrativo es decir hombre no hacemos mucha propaganda porque luego creamos expectativas y frustramos a la gente porque llegan muchas solicitudes oiga vamos a ver que sea una cosa manejable pero vamos a hacer entonces yo os lanzaría qué medidas ahí Belén yo en su artículo he visto cosas todo el resto habéis trabajado cosas qué medidas creéis un catálogo de medidas para avanzar en el derecho de acceso aparte de que aquellos que no tengan procedimiento como el que tiene ya Televisión Española y algunos otros medios Televisión de Madrid etcétera pero no quedarse solo con ese proceso sino cómo impregnamos toda la programación toda la parrilla y por distintos canales de lo que sería la sociedad civil para que incluso el derecho a la información tengamos esa información como ciudadanas y ciudadanos de a pie de qué es lo que piensan no solo los poderosos ¿quién se atreve? Bueno, yo yo tenía un par de ideas y es verdad que verdaderamente no es solamente el derecho de acceso sino que también hay otra serie de cuestiones en relación con la importancia que para el reconocimiento de la participación tiene la información desde luego seguir con el concurso público por mérito importantísimo seguir con la idea de la carrera profesional para los profesionales de las tradiciones públicas porque al final además los ciudadanos cuando los entrevistamos ellos hay procesos que no saben identificar todavía pero lo que sí identifican es si los periodistas son independientes cuando ellos identifican a los periodistas como independientes solamente eso ya para ellos es muy importante y les genera un éxodo de confianza y de afección con la televisión pública luego a pesar de que estamos hablando de cosas diferentes yo creo que están bastante relacionadas y luego con respecto del derecho de acceso yo creo que está muy bien lo de esperar a que te lleguen solicitudes no es que esté mal por supuesto pero yo creo que habría que hacer campañas incluso más activas y más relacionadas con la comunicación hay una campaña muy interesante que hacen las asociaciones de la prensa que se llama al menos en Andalucía la prensa en la escuela y que van a institutos y tratan cuestiones de educación mediática yo siempre pienso que eso debería hacer la televisión española campaña de educación mediática en la que además los estudiantes desde que son pequeños tenemos en cuenta que mis hijas por ejemplo casi no saben lo que son los medios públicos a pesar de que yo trabajo con eso porque se han criado de chicas conocían clan pero prácticamente su consumo televisivo es muy diferente al que hemos tenido nosotros entonces a pesar de que eso necesitaría muchos recursos es muy importante porque es que si no nos vamos a encontrar buenas generaciones que no van a reconocer para nada la capacidad de vertebración de los medios públicos entonces a mí me parece que sería muy importante hacer campañas de comunicación que permitan que los chavales tengan experiencia en las que se involucren como agentes no como sujetos pasivos sino como sujetos activos y que además ese referente de quien te considera así sean los medios públicos por supuesto también las asociaciones de la prensa fantástico que incluso yo creo que podrían ser un aliado y alguien con quien se prepara un convenio en este en este tipo de campaña otra cosa que yo he hecho en falta de las campañas de las asociaciones de la prensa es que no hay una recolección de datos es decir ellos buscan una financiación estatal organizan la campaña buscan muchas veces estudiantes doctorados pero luego no hay una recolección de datos de cómo han ido esas campañas o un programa específico que funcione siempre y que permita que se vaya mejorando etcétera por eso creo que sería muy interesante poder aprovechar esa idea que ellos han tenido ese espacio pero fortalecerlo con el concurso de otras organizaciones como la universidad o los medios públicos y poder seguir trabajando ahí yo estoy totalmente de acuerdo con lo que está señalando ahora mismo María La Muedra si además analizamos lo que han venido haciendo nuestros vecinos franceses belgas suizos en fin en las grandes corporaciones públicas de comunicación vemos que por ejemplo sus webs son realmente gigantescas es cierto pero están muy bien estructuradas muy bien ordenadas detrás se nota que hay diseños muy bien concebidos que facilitan mucho la navegación y sobre todo la localización de materiales en el terreno concreto de la colaboración entre el mundo de la educación y los medios públicos tenemos ejemplos paradigmáticos en Bélgica en Italia en Conaray en Francia con France Televisión en fin los casos que hemos estudiado dejan muy claro que realmente ahí se está desde hace ya bastante tiempo más de una década se está cocinando la formación de futuros ciudadanos y espectadores que son la mejor inversión que podemos hacer en este terreno para algún día digamos mejorar y que realmente esto del derecho de acceso sea una realidad en la medida que tengamos ciudadanos que estén de algún modo involucrados que se sientan partícipes y que forman parte de una colectividad que yo creo que los medios públicos representan de manera ejemplar yo creo que a pesar de que la legislación actual y la nueva ley general de la comunicación visual parece obviar este derecho y parece no avanzar lo que debería sin embargo estamos viendo como los medios públicos están buscando alianzas entre ellos la televisión estatal la radio televisión pública estatal está colaborando y haciendo acuerdos con las televisiones autonómicas ese es el camino porque esto no es una guerra que cada uno debe librar por su cuenta aquí hablamos de realmente todo un conjunto digamos de servicios públicos que deben tener una interrelación también hablaría incluso de la relación entre los medios públicos y los medios privados porque a fin de cuentas los medios privados también cumplen una función social y se les se espera de ellos que sean responsables en la ocupación digamos del espacio comunicativo compartido por todos y creo también otra cuestión que puede ayudar mucho en ese sentido por supuesto siempre dentro de ese marco de impulsar la educación mediática porque esto forma parte de lo que se conoce como alfabetización creo que es muy importante continuar promoviendo la colaboración de universidades y los medios de comunicación especialmente los públicos ha habido durante demasiado tiempo un divorcio una falta de comunicación entre ambos y creo que lo que está ocurriendo en los últimos años de esta relación están apareciendo muchas cosas y yo pongo como ejemplo lo que está ocurriendo con la corporación RTVE y la creación de las cátedras en casi una decena de universidades en este momento y muy poco tiempo de más habían unas pocas dos, tres y ahora somos casi una decena bueno yo creo que es un apunta un camino a seguir y creo que también es muy importante que los propios profesionales de la comunicación sean del sector público o privado del ámbito publicitario del ámbito de la dirección de comunicación de la comunicación institucional y empresarial del mundo del entretenimiento etcétera toda esta gente también tiene que de alguna manera implicarse en todo esto que conocemos como educación mediática porque creo que es la clave para tener una ciudadanía más empoderada que pueda efectivamente en el futuro digamos cambiar su mentalidad y su actitud ante los medios de comunicación Hay un elemento yo creo que importante también es a través de los medios digamos de las plataformas que no son lineales como de RTV Play o de las diversas aplicaciones que hay para Smart TV en la mayoría de televisiones públicas no sé cómo lo tenéis en Valencia pero vamos TV3 tiene TV tiene etcétera ahí se están generando contenidos segmentados por públicos y por ejemplo esta de televisión española tiene una parte de ficción muy interesante para jóvenes creo que se llama bueno estaba plays antes ahora no sé exactamente cómo si sigue llamando plays porque ahora yo lo veo todo junto ahí en la pantalla como lo toco todo a mí no me segmenta a mí me lo meten todo ahí para la web es verdad que con RTV Play está cambiando mucho el formato y bueno está haciendo más visualmente más parecido una plataforma por contenidos y tal pero ahí hay una serie de oferta de ficción muy interesante para público joven pero está cerrada exclusivamente a oferta de ficción y creo que hay una posibilidad también de hacer una oferta más divulgativa bueno está Gen Plays que genera también que es un programa que ha tenido bastante ahí un poquillo de su audiencia con los debates y tal y ahora se va a hacer uno muy interesante que acabamos de firmar con la Unión Europea sobre Erasmus con el mismo formato de gen para universitarios yo creo que es un buen sitio para poder dar ese espacio también de divulgación sobre todo orientado a esa parte que decías que no es educación reglada que haya un movimiento más de educación lúdica o divulgativa que los jóvenes se puedan conectar a querer ser parte también de la sociedad civil porque muchos jóvenes no saben cómo pueden llegar a ser parte no solamente que aprendan a ser más mediáticos sino que también sean más solidarios más participativos y vean dónde pueden participar Es verdad perdona Belén que el otro día cuando hablábamos con APUN sobre el derecho de acceso y sin querer sin querer desvirtuar las carencias que todavía existen en el ejercicio de este derecho y que se han expuesto yo creo que de forma muy magistral por muchos de los ponentes en este webinar en radio y televisión lo que hablábamos y que lo ha dicho también lo ha apuntado un poco José Ignacio es sobre todo con la cantidad de convenios que tenemos con un montón de instituciones que muchas veces no hace falta que no llegan a la convocatoria pública o sea porque durante todo el año desde la dirección de institucionales se está hablando con un montón de organizaciones y tal y se les va colocando se les va dando espacio y nosotros encantados de colaborar porque también nos generan mucho contenido y al final nosotros son muchas horas vamos son muchas horas os podría contar cuando nos quitaron la publicidad el Maremag nunca hubo en radio y televisión de decir y ahora que hacemos sabes que hay que emitir claro todos esos bloques publicitarios y había que llenarlos de contenidos pero por eso te digo que sin desmerecer lo que tenga que ser el derecho de acceso específico y dar a esas asociaciones o a esos grupos políticos o a esos sindicatos que en un momento dado quieren acceder es verdad que tenemos mucha o sea que en radio y televisión hay mucha programación a lo mejor no toda la que podría ser deseable pero hay mucha programación bueno pues que con un montón de con la participación de un montón de asociaciones civiles y grupos sociales vamos a lo largo lo que pasa que es verdad que no que no lo contamos porque al final nosotros cuando tenemos que reportar a la CNF nuestro derecho de acceso pues bueno pues independientemente de los partidos políticos y que ya tienen su tiempo más que sobrado en muchos espacios pues nos ceñimos pues eso a las convocatorias públicas que evidentemente si estuvieran más publicitadas pues seguro que tendríamos más éxito eso lo sacan en la 1 pues a Sara y a mí pues vamos hay que pedirlo ahora pones el webinar y exigimos que estén perdonad que os interrumpa José Ignacio tenemos que ir tenemos que dar paso a esto era lo que lo que os iba a comentar ha habido alguna aportación incluso de gente que trabaja lo digo porque puede dar pie a gente que trabaja en los medios públicos locales o los medios comunitarios bueno se apunta algo entonces pero yo creo que lo ideal es que bueno que hayan preguntas o intervenciones y y bueno pues que contestéis también las personas que penséis más adecuadas sobre el tema y si podéis hacer formular la pregunta a alguien en concreto o a algunas bien y si no la hacéis en general aquí hay un par en el chat yo de todas formas invitamos a las personas que lo estén siguiendo a que activen su su micro y su vídeo y que la haga directamente pero entre tanto lo hacen o no hay una de de Paco Crespo que más bien que es una opinión que dice en los medios públicos y locales y municipales y comunitarios el derecho de acceso está más garantizado que en las autonómicas y estatal la participación de las organizaciones civiles es diaria y habitual en nuestras emisoras luego hay otra de Pedro Feria que está de acuerdo con Paco Crespo y que además añade como una solución para que haya más publicidad y difusión porque no se pone en antena durante todo un día un pequeño spot de la cadena a medio diciéndole a la gente que es el derecho de acceso como puede ejercerlo y animando a ejercerlo estas son dos cositas que había aquí si alguien más quiere utilizar el chat o darse o poner activarse el micro y la cámara pues bienvenido sea venga animado la pregunta de por qué no se pone un spot creo que Beatriz bueno nosotros lo hemos pedido encaricidamente ya os digo que la convocatoria de junio del año pasado nos sacaron ya una pequeña entrevista en Radio Exterior de España que fue bastante para nuestro gran asombro bastante seguida y bueno y ahora sí lo que hemos logrado vamos lo que hemos logrado porque dentro de nosotras pedimos bueno habló nosotras porque bueno realmente quien es la responsable del derecho de acceso es la subdirectora de relaciones institucionales y hemos logrado ahora se va a poner un banner esperemos que la gran consulta nos deje un poquito de espacio y entonces pondremos un banner durante los 15 días que se va a abrir ahora la siguiente convocatoria del 1 de junio y mira ya hago un spot aquí para los que nos estén siguiendo el 1 de junio abrimos la segunda convocatoria para el segundo semestre durante 15 días y a finales de mes ya tendrán que estar resueltas todas las peticiones y pondremos un banner pues explicando pues eso y dirigiendo al formulario que hay en la web y que pedimos cositas porque hay que tenemos que en las entidades se lo digo a Belén las entidades hay que hay que justificar la significación es verdad que a lo mejor de las aportaciones o los cambios que se podían hacer en radio y televisión que es una de las sugerencias que también se han puesto a veces encima es pues a lo mejor permitir a grupos menos significativos que algunas televisiones autonómicas creo que la televisión de Madrid pero no estoy segura y hablo un poco así de cabeza sí que tienen ese reconocimiento a entidades que no tengan ese grado de significación que a lo mejor sí que nosotros por el ámbito nacional de la cadena pues a lo mejor a lo mejor exigimos bueno o aprovechar en el caso perdón en el caso de Radio Televisión Madrid no pero es verdad que hay es que no sabía si que hay alguna autonómica sí pero en la propia redacción tienes toda la razón que en algunas formulaciones de algunas televisiones autonómicas cuando hablan del derecho de antena hablan de grupos minoritarios algunos de los textos hablan de eso era solamente eso yo quería decir algo pero he cortado en el caso de Francia por ejemplo lo que hacen es aprovechar las desconexiones es decir los grupos minoritarios funcionan eligen donde pueden tener el derecho de la antena en función de la implantación local entonces si tú tienes una fuerte implantación local en Bretaña por ejemplo cuando estoy yo ahora pues tendrías espacio en Fras 3 Bretaña y podrías tener un espacio ahí entonces aprovechar esas desconexiones para poder dar espacios a esas organizaciones que obviamente no tienen músculo para poder estar en toda ni músculo ni sentido porque tampoco están implantadas en toda la nación pero que sí que podría aprovecharse un poco simplemente a aportar eso yo creo que lo que también se debe hacer para que realmente esa voz no caiga en un saco roto es que realmente se hagan programas pues un poco yo recojo el guante de lo que ha dicho antes José Ignacio como tipo el de la defensora que aunque bueno es un programa que solo bueno es uno al mes pero con independencia de hablo un poco más del formato que del programa en sí para que realmente y que no acabemos a lo mejor como antes de cuando se hacían los periodos electorales y nos encontrábamos con esos churros tremendos que grababan los propios partidos a partir de las 12 en la noche que evidentemente alguien los vería pero estoy casi segura yo aunque era muy pequeña en esa época no tanto pero todavía me acuerdo y ahora es verdad que desde ya desde el año sobre todo desde el año 2008 que sobre todo empezamos a pasar a este formato spot más comercial y tal que los partidos enseguida nos cogieron el guante pues que el derecho de acceso no se queda a lo mejor en pues eso en meter ahí un plazón que a lo mejor la gente y es verdad y que ahora con tanta fragmentación como decía María es muy fácil huir de ciertos contenidos si antes si antes en el línea había muchos canales ahora ya es como facilísimo entonces yo creo que la fórmula está en encontrar pues esos formatos que realmente sean apetecibles de debate de participación pues como los ejemplos que han dicho y que realmente pues no generadores de grandes audiencias pero que sí que no que no espanten al espectador pero yo te diría Beatriz que por ejemplo en la línea que lo que estamos diciendo podía ser muy interesante igual que se hace Españoles por el Mundo o cosas así es decir formatos entretenidos divertidos que no deben ser un peñazo pero con una marca también de la propia casa y que vamos la comunidad valenciana nuestra tradición lo que hace es la crida llamamos la llamada a presentar proyectos por parte de las productoras que también podría ser una de las vías es una vía muy de esternalización porque no tenemos pasta porque tenemos 50 millones solo para para el funcionamiento de todo el año que es muy poquito pero bueno pues hay miles de o sea si hay convicción se pueden buscar muchas vías también hay una vía que por hacer relación a lo de la gente de EMA que tanto los dos personas Pedro y Paco Crespo de EMA Radio Televisión sí que se está avanzando al menos en lo que es la realidad en radio en la comunidad valenciana se ha hecho convenios con la red de entidades la red de emisoras locales eso crea una gran sinergia que habéis hablado de colaboración o sea no solo televisión estatal con las autonómicas sino que aquellas más de proximidad pueden beneficiarse incluso en algunos momentos podrían hacer de cierta corresponsalía porque abaratando precios y abaratando costes y a su vez fortaleciendo un tejido público que claro con ciertos criterios de calidad y demás pero podría ser muy muy interesante ¿no? se ha tenido que ir la persona de Abacu Inma que se tiene que ir pero ha dejado una cosa también porque sabéis que también la protección de consumidores y usuarios eso Alejandro puede hablar también largamente es algo que también tiene que estar recogido en los medios públicos y muchas veces eso se olvida también o sea que bueno es que en ese tema aprovecho esto que dices tú para hacer una reflexión en eso y cuento eso ahora pero yo quisiera decir algo es decir en relación a esto el derecho de acceso tiene un espacio muy específico ¿no? y yo creo que hay que avanzar dentro de ese espacio todo es muy importante ¿no? pero podemos pasar de una época en la que prácticamente no había ningún tipo de participación en los medios porque no había interactividad a una visión en la cual haya mucha generación de contenidos por parte de la sociedad pero tampoco se esté cumpliendo estrictamente lo que depende de la filosofía del derecho de acceso es decir una cosa es la generación de contenidos que ahí digamos precisamente la interactividad permite una gran flexibilidad fundamentalmente en el ámbito no lineal en las webs y en las plataformas y también en las públicas están los defensores del usuario que son otra cosa distinta del derecho de acceso en televisión española eso se entendió muy bien cuando quedó claro que las reclamaciones que se reciben por parte de la defensora en este cada hora del usuario son de personas de espectadores concretos pero que eso realmente es un ámbito distinto del derecho de acceso la alfabetización mediática informacional o la edocomunicación como queráis llamarlo que ya tuvo un primer recorrido en la ley en la ley orgánica de protección de datos que tiene como sabéis una coda sobre derechos digitales y ahí se hablaba de la educación digital y ahora tiene un mayor desarrollo de lo que tiene en la norma actual en la nueva ley general de la comunicación audiovisual tenemos hasta donde llega el tema de la alfabetización pero es otro tema distinto incluso este que tú señalas ahora de los de los programas de consumo bueno es que la propia normativa la ley general para la defensa de los consumidores y usuarios recoge que los medios públicos deben tener programas específicos sobre consumo y eso de hecho se afirmó un convenio entre el consejo de consumidores y usuarios y la corporación muy recientemente precisamente para dar salida a un programa de consumo pero digamos que yo creo que cada cosa tiene su espacio porque a mí me parece importante rescatar no por el prurito del derecho al acceso porque me parece importante rescatar la especificidad del derecho al acceso porque me parece que va más allá de lo que es diferentes canales de participación social el derecho al acceso está muy pensado precisamente para promover el asociacionismo y la vertebración social es decir yo creo que haya programas en los cuales haya representantes de la sociedad civil y se ponga en valor la importancia de una sociedad vertebrada es enormemente importante en sí mismo más allá de los contenidos concretos luego que cada una de las o de las agendas que cada una de las organizaciones sociales que pueda beneficiarse de ese derecho de acceso pueda poner digamos en antena o pueda poner en la web o en horas perdona sabes que casi siempre estamos de acuerdo pero en este aspecto a mí me parece que puede convertirse esto también en una pescadilla que se muerda un poco la cola es decir en la medida en que sea más difícil la elaboración de contenidos y haya digamos más trabas o más estándares entre comillas de calidad o de audiencia que siempre es el mantra que se pone en las televisiones analógicas y generalistas más difícil va a ser que la gente se anime a participar y a colaborar perdona Pedro si me permites que iba a terminar el argumento va con esto porque seguramente igual seguiremos en desacuerdo pero terminar lo que quiero decir es decir es que yo no estoy hablando de contenidos que se generen en la sociedad y luego tengan un espacio allí yo estoy hablando y además lo estaba comentando ahora también José Ignacio cuando hablaba de programas como Madriños por el Mundo o Españoles por el Mundo es decir yo de lo que estoy hablando es de programas que tengan un formato reconocible que sea un formato además desarrollado por los profesionales del propio medio no dejar espacios para que la gente con sus recursos las diferentes organizaciones unas tienen más recursos otras menos coloquen sus contenidos estoy hablando de programas que tengan un formato que se corresponda con la línea de ese medio y también con la línea editorial de ese medio que digamos se cumplan una serie de requisitos en cuanto a los contenidos que deben ser cumplidos y que el papel de las organizaciones sociales sea proveer del contenido de ese programa pero ese programa debe ser realizado e insisto en el formato yo por eso me parece que el formato aquí es fundamental y deben ser programas desarrollados desde los recursos del propio medio público en el que se da cabida a las organizaciones sociales que se benefician de ese derecho de acceso esto no es en menoscabo de todo lo demás que estáis diciendo que me parece importantísimo la participación social la interactividad la generación de contenidos por parte de la sociedad o de diferentes colectivos pero yo creo que esto digamos tiene su propia especificidad no sé si me explico lo que quería por terminar también el argumento era decir que bueno en ese aspecto estoy relativamente en desacuerdo no del todo a ver hay un mundo ideal en el que en un en un medio con todo tipo de recursos y de dotación de medios y de profesionales con una parte de investigación de alfabetización mediática de formación y de innovación en diferentes formatos se podría abordar esto lo llevamos 43 años y el caso es que no se ha abordado sin embargo el mundo digital sí que nos ofrece en ese caso me alineo mucho con lo que comentó antes Belén el mundo digital sí que ofrece esa facilidad no quiere decir que no se pueda compaginar con lo otro lo que quiero decir es que a efectos de empezar también de cara al sello que le quieran imprimir las propias organizaciones y colectivos sociales representativos a su contenido eso me parece tremendamente importante y no hay que olvidar yo ahora me he pasado más a la competencia mediática pasé 20 años en informe semanal haciendo televisión digamos reportajes convencionales y ahora estoy haciendo competencias digitales y habilidades para el entorno digital y estoy comprobando aunque ya tengo una edad madurito y estoy también en la recta final de la jubilación anticipada pero estoy comprobando y dándome cuenta de que lo que ya se intuía hace tiempo es una realidad en términos de creación de contenidos y creo que hay que hacer un ejercicio de audacia y de confianza para que esos colectivos que a día de hoy todavía no han aterrizado y al paso que vamos difícilmente aterrizarán o cuando aterricen ya no habrá televisión analógica creo que deberíamos ser un poco más abiertos en el sentido de aprovechar el inmenso campo de innovación que brindan las televisiones digitales para que dentro de unas directrices y de una formación mediática sobre el formato que cumpla unos estándares de calidad se pueda dejar un mayor margen de libertad y de confianza porque las televisiones analógicas siempre van a tener ese mantra de la audiencia de si esto me encaja con lo convencional y tradicional o no o sea no me no estoy en desacuerdo del todo contigo pero creo que la vía de entrada estaría hoy más por la parte de lo digital que por la parte convencional y en cuanto a la participación profesional la veo muy necesaria en plan de acompañamiento pero creo que es bastante difícil de derivar esos recursos incluso en las televisiones públicas como la nuestra que tenemos muchos recursos es muy difícil derivar un área específica a la creación de esos contenidos en ese sentido la gente que ya sabe hacer esas cosas y se adecuara a un formato determinado creo que habría que darles habría que habría que lanzarse vamos a arrancar perdona si he extendido Pedro tendremos que acabar porque yo creo que es apasionante de esta última intervención deciros que yo creo que hay que integrarlo todo por eso digo de la complejidad creo que hay que avanzar por ejemplo la idea que ha dejado Belén de los días mundiales pues imagínate un programa moderno chulo sobre días mundiales que se ayudara con formato que dice Alejandro y demás pero a su vez hay medios que no están hay sistemas por ejemplo todo lo que es la APS no sé si conocéis lo que son el aprendizaje servicio con los centros de formación de profesional de medios de comunicación o de audiovisual o las propias escuelas de formación el propio instituto de radio televisión se podría trabajar conjuntamente para enseñar en competencias que es una de las cosas que tú estás haciendo a las propias entidades para que creen sus espacios y poderlos trabajar en un formato de internet es decir yo creo que hay hay que tener convicción y deberíamos lanzar un catálogo de posibles proyectos que sobre la práctica van a salir ver la que explicaba Javier lo que ha explicado también Belén que había estudiado María también en el extranjero que se está haciendo porque esto va cambiando a una velocidad tan rápida y además buscar incluso sobre todo no perder la audiencia y que tenga utilidad social porque claro si hacemos productos solo para minorías pero también para minorías también es decir que en el País Vasco la ley de TV dice también el acceso a las minorías porque también eso da una riqueza también no solo los más representativos que a veces se pide tantos papeles pero bueno yo creo que hemos hecho una variedad hemos tocado temas llevamos dos horas con lo cual más no podemos alargarlo ya ha habido alguna gente que ha tenido que abandonar creo que es felicitaros a todos el principal Pedro que ha hecho que no que funcione la máquina y no nos haya caído lo cual ya es esto ya va solo a estas alturas el zoom va solo oye perdonad y estamos casi los mismos que al empezar que tiene mucho mérito si si además yo creo que ha sido muy interesante o sea que excepto alguna gente que tenía algún tema concreto que ya habían avisado estamos ahí y creo que debemos de seguir trabajando en esta línea es decir ahora nos toca una faena de sistematizar un mogollón de cosas que se han dicho estará también los vídeos el vídeo de la grabación que lo difundiremos y la bibliografía que incluso si hago una llamada así algunos ya habéis enviado cosas muy chulas pero si pensáis que hay algún otro documento interesante pues enriquecer y creamos un repositorio y ese es un poco el papel también de investigación de la gente de Tele de Todos y de las asociaciones en las cuales estamos luchando por mejorar esta dieta mediática que tenemos como ciudadanía o sea que muchísimas gracias además porque bueno vemos que sin medios de una forma totalmente altruista hemos conseguido un nivelazo que bueno si lo tiene que hacer un ministerio habría tardado un año en montar una cosa así alguna cosa queréis o dejamos aquí la cuestión gracias a Manuel también que ha dado la cara aquí a última hora pero es que siempre hay gente personas en la trastienda que no se ven como los técnicos pero que después son eso sí que son esenciales para que esto marche y para que se haya visto por YouTube así que gracias a todos y gracias a Manolo por estar ahí también ayudando gracias Manolo gracias bueno nos vemos vale hasta luego un abrazo muchas gracias a todos ha sido un placer la verdad chao